Con un fútbol colectivo que servirá para medir de acá en más a Xavi y el Fútbol Club Barcelona, el cuadro catalán se ha quedado con la Supercopa de España en una subdemostración de superioridad que pone, creo que todavía, o expone y deja con mucho en qué pensar a Carlo Ancelotti y el Real Madrid. Plantando desde el modelo de juego, incluso la modificación de un modelo que con cuatro en la mitad de la cancha domina con, no digo placer porque les ha costado bastante y se han movido, pero domina con muchísima soltura y una capacidad técnica que les permite dominar así, el Barcelona fue conquistando el partido, conquistando la cancha, haciéndose más del balón imposible para un mediocampo de Kroos Modric y Camavinga, que era un jugador que tratando de tapar espacios convertía en un desorden la marcación en la mitad de la cancha, el equipo o el mediocampo de John Busquets, Gaby y Pedri controla ese sector de la cancha y desde el cinturón del campo hace que el Barça domine el partido. Una vez Juan Malillo me dijo, yo con un equipo lleno de mediocampistas conquisto el mundo, pues el Barcelona va camino a ello y cuando empiecen a subir a los laterales contra equipos que les permitan o les cierren más los espacios, ese mediocampo puede llegar a conquistar más partidos también, pero esta es la varilla con la que al Barcelona le empezaremos a medir de acá en más, esta es la versión con la que el Barcelona puede llegar a conquistar grandes cosas, cuántas veces pueda repetirla será la gran pregunta y creo la gran obligación que tendrá Xavi, mantener la alerta en su plantel para que con este juego, así como hoy han dominado al Real Madrid, así salgan adelante a dominar equipos como el Ceuta, que es último en su grupo en la primera ref, que es la tercera división del fútbol de España. O sea, hay una distancia de los 19 equipos de la liga más los 22 equipos de segunda división más los 22 equipos del grupo del Ceuta, separando a Barcelona y a este equipo. Pues esta versión de hoy, contra ese rival, el jueves se tiene que volver a mostrar, no con los mismos ejecutantes, claro está, pero con la misma idea. Esa es la obligación que ha asumido ahora el Barça de Xavi ganando este partido de la manera que lo han hecho. Al Real Madrid, las interrogantes línea por línea, salvados siempre por Courtois, salvados, rescatados por Karim Benzema, por lo menos de no terminar con su arco o con el arco del Barcelona en cero. En el fondo, las interrogantes de Rüdiger, ya vimos desde el partido anterior cómo los rivales dejan que Rüdiger saque la pelota y a partir de una mala salida de Rüdiger se da el primer gol. En la mitad de la cancha, el desorden que provoca Kamavinga, que muchas veces cuando Kamavinga no se nota que lo provoque porque está sustentado por un jugador con tanta movilidad como Schoemení, pero no la tiene Kroos. Kroos juega a más distancia y las pérdidas pues son más notorias cuando vienen de parte de Kamavinga. Por eso llega tarde también y por eso le sacan tarjeta amarilla. Luka Modric no está después de un mundial en el que ha jugado casi todos los minutos, salvo una media hora creo y arriba lo de Vinicius se lo tienen que ver. Vinicius no está jugando en el nivel que requiere el Real Madrid. Vinicius entrega muchas pelotas, no le cuesta mucho superar a su marcador, le cuesta mucho superar el uno a uno y esto el Real Madrid contaba con ello para poder soltar partidos, para poder destrabar partidos. Ahora sin Vinicius ha sido imposible y sin Vinicius no hoy, en los últimos compromisos y viene sumando laterales, haciendo famosos a varios laterales derechos como Iván Fresneda o Valiú en el Rayo Vallecano, en fin, lo tiene que revisar el Madrid, lo tiene que ver Ancelotti, no puede caer con que todos son provocaciones y faltas porque Vinicius no es el Vinicius de meses atrás. Eso es lo que deja como golpe perder la Supercopa, no por el trofeo sino por la forma como lo pierde al Real Madrid y la forma como lo gana, como tanto importan para el Barcelona, son las que ahora marcan el camino y la obligación para Xavi que ya tiene un trofeo, que ya puede respirar y que por lo menos, además del trofeo, que puede ser el de menor jerarquía, en España ha ganado algo tan importante como tiempo.